Mujan a las marcas de estrellas, gente, y defiendan por esa zona. Entendido. Ya están pasando los primeros los allí, para las marcas de estrellas. Obráguenlo a corcho, pero les digo que se muevan ahí, boludo, por algo. No, para las marcas de estrellas. No, pero si te calma, si estamos llegando, vamos por la bandera. Casi está linda. Tocan las marcas de estrellas. Miro, miro, miro. Un vehículo destruido. Que linda. Linda, linda, linda. Hay gente cerca. Cuidado. Hay gente cerca. Cuidado. Es de la transposición. Qué pelotudo. Va a tener enemigo muerto. Uy, dolu. Mucho cuidado en el piso. Hay gente tirada en el piso. Mío. Vamos. Vamos por ahí. Los enemigos tienen en mi marca algo Vehículo, es un vehículo Es piedra Movimiento rumbo 2-10 Ese me estoy agarrando municiones. ¿Ese mortero? Hay un granadero acá. No tengo cobertura acá la puta madre. No tengo cobertura acá. Rumbo 200. Hay gente. Rumbo 200. Sí, sí, sí. Sí, sí. Deja en las casas. Deja en las casas. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué onda? ¿Ustedes los que están tirados ahí no pueden avanzar? ¿Vale? Si pueden avanzar avanzan a la ciudad que es donde solamente tienen el hub No veo a nadie, ¿eh? ¿Avanzo? Ah, si, claro No, hay mucha artillería, cabolo ¿Uno muerto en 170? ¿Qué hay acá, boludo? ¿Qué pasa? No, 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 no Cúbreme mucho Tenemos radio No, la puta madre Estamos pateando la radio enemiga Tenemos radio, si, si Justo en mi posición está la radio Ah, ok, nos ponemos ¿Várcame? Matemáticas Matemáticas No, 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 no Marquen la radio, si es posible Porfa Si, estoy mandando ahí, mira Ya estoy aquí Continua Este está rápido Pegada en los escapar Tauri Cuando muera, se subañó, se iría por un parión Perdón, amigo En el cuarto No llega el talomita. ¿Dónde está, hijo de puta? No, no lo veo. No lo veo. Hay un montón de encontrías en el bosque, en el 9. Bueno, entonces, retíguense para mi marca. Que los demás puyen, en el Ecuador 1. ¿Vale? Váense a mi marca y cubran ese de ahí. Que no pasa en la cara. Ojo para el 324, ¿no? Miro, miro. El 324 está a todas las baterías. 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 Tauro, si no movete para mi marca, te paso a buscar si hacemos el Drone Bomba. Sniper voló. Sniper voló. Sniper no sé de dónde. Sniper voló. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando yo te diga, sacase el celular y después te digo... Juanquillo, preparate y sacase la iconostica a flotadas a flotar. Hay que ponerse como rata acá. Sí, juguete, fíjate José. 3-3-5, mucha gente. Norte puro. 3-3-5-3, de ahí vienen. Viene norte puro, avanza norte puro. Mucho humo. Un Charlie. Lo tengo para marcar. Qué pelotudo. No. 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 Está dura la mano, cabolo. Está durísimo. No. 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 Está llenito. No. 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 Voy a buscar, voy a ver si encuentro el heli o lo que hay, vi el heli volando por acá Cuando se queme aquí esto, lo hacemos mierda Vale, vale Norte, enmarcar la infantería, a ver si encuentro el hub de ahí Noreste, noreste, noreste Noreste, noreste Noreste, noreste Noreste flame No hay nada más. Había un culo. Gracias. Este mercado todavía no desaparece, eso significa que hay uno cerca acá. No hay nada más. No hay nada más. ¿Qué tiene el héligo? ¿Qué tiene el héligo? ¿Qué tiene el héligo? ¿Qué tiene el héligo? Estamos remarcados, cabrón. Muy remarcados. ¡Volten ese Ellie, boludo! ¡Volten ese Ellie, boludo! ¿Marco Ellie? Si lo estoy siguiendo. Si se queda quieto, lo hago mierda. Copy. Dale, no más. Con confianza. Tira esas granadas. Vamos a mantener en Charlie. Adiós. Olho, el granadero es... Cerca, boludo. En mi cuerpo hay gente. Marcado. Malísimo, boludo. Malísimo, boludo. Ah, son malísimos estos tipos. Malísimo. Malísimo. Cuatro bajos. Cuatro bajos.